Esta semana, los integrantes de distintos grupos de K-Pop han iniciado a unirse a las redes sociales para estar más cerca de sus seguidores, ahora que el K-Pop se ha hecho tan mainstream. El caso de Sungri cobra mayor fuerza, lo que ha provocado que YG Entertainment dé una serie de nuevos detalles. GD Idol, el grupo femenino de QF Entertainment, se dispuso a dominar el mundo con su nuevo álbum y lo está logrando. ¿Qué opinó el público coreano sobre el nuevo video musical de Super Junior y cuál es el grupo que a pesar de su fama mundial, su agencia no les ha pagado nada desde su debut? Si te quieres enterar de estas y otras noticias de K-Pop, quédate conmigo en este video. ¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. ¡Me voy a rastrear! ¡Chocaste con el muro de Berlín! ¡Tú a mí no me conoces! Antes de iniciar con el video del día de hoy, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse. Y también activa las notificaciones en la campanita de acá abajo para que YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-Pop o algún tema relacionado con Corea del Sur. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, en la caja de descripción te voy a dejar los links. Y si te sale algún anuncio en el video, no lo omitas, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir trayendo y mejorando los videos de noticias de K-Pop. Dicho esto, vamos a comenzar con las noticias del día. Maid es el nuevo álbum del grupo femenino GD Idol. Con este nuevo álbum, el grupo buscaba llegar al público mundial y lo han logrado. Señorita es el tema de promoción y del cual ya se lanzó el video musical y han recibido el apoyo de los fans. Los dos temas principales del álbum y los cuales ya se colocaron dentro del primer lugar de las listas de lanzamientos en iTunes en 22 países, destacando Estados Unidos, México, Canadá, Vietnam y Perú. Y hablando de GD Idol, la integrante So Young captó la atención y las críticas del público coreano luego de haber sido descubierta utilizando programas piratas para su computadora, los cuales ella descargó de manera ilegal y craqueó sin pagar una licencia. Ante esta situación que obviamente puso de pelos al público coreano y a su agencia, ellos aceptaron la culpa y asumieron su responsabilidad, por lo que ella y Cuban Chichamen se disculparon por haber utilizado material pirata. El público coreano obviamente no dejó pasar esto y lejos de criticar al integrante del grupo, atacó a la agencia por no proveer de material seguro y original a sus idols. Por otro lado, la agencia de D.I.A. informó esta semana que la integrante Jenny no participará en las próximas actividades de comeback del grupo a causa de una lesión en su rodilla. Debido a la seriedad de su malestar, el médico le recomendó guardar reposo y no promocionar. Por otro lado, la semana pasada, BTS anunció una gira de conciertos para este 2019 en Estados Unidos, Europa y Brasil. Luego de revelar la venta de boletos para Estados Unidos y Europa el día primero de marzo, las entradas se agotaron en minutos, por lo que la agencia de BTS anunció que en estos países abriría nuevas fechas que ya se dieron a conocer. Solo falta esperar a que la agencia anuncie el día que inicia la venta de las entradas. Con esta hazaña, BTS convierte en el doceavo artista de todos los tiempos en agotar sus entradas para los principales estadios de Estados Unidos, pues lo logró en 90 minutos. También fue el primer artista coreano en lograr este récord. El legendario grupo femenino Brown A Girls esta semana logró su terceavo aniversario desde su debut en el año 2006. Pueden creerlo, grupos de K-pop desde el año 2006 y los nuevos K-popers que creen que conocen todo sobre el K-pop. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Para festejar su aniversario, las integrantes del grupo postearon en sus redes sociales mensajes de agradecimiento a los fans. Y hablando de grupos femeninos, recientemente la integrante Jung Woo de Momoland reveló que a pesar de haber promocionado por un buen tiempo desde su debut y del reciente éxito mundial que han tenido, la agencia aún no le ha dado ningún pago de ganancias. Así es, las miembros de Momoland aún están pagando su deuda con la agencia que las entrenó e hizo debutar. Esto no es algo nuevo, pues es sabido que todos los idols novatos de K-pop pasan por esto y realmente son pocos los idols que logran cobrar ganancias grandes debido a su trabajo. Pues durante los primeros años la agencia debe de cubrir los gastos del grupo, de su tiempo como aprendices y otros aspectos que ocupan para las promociones como la ropa, dormitorios y comida. Mientras tanto, estamos cada vez más cerca de que el nuevo grupo de Big Hit Entertainment TXT debute de manera oficial y para ello los chicos han revelado una serie de adelantos. The Dream Capture Start es el nombre del mini álbum de debut del grupo y Crown es su tema de promoción. El debut de TXT es el día 4 de marzo, pero además de TXT se reveló que el nuevo grupo de MSH Entertainment también debutará este mes. El día 11 de marzo, Argon, un grupo de chicos, debuta con su primer single titulado Master K. Por otro lado, Epic High también lanza música nueva en marzo. El día 11 de este mes, el grupo revelará su nuevo álbum completo, que además se anunció contará con la participación de Suga de BTS. Por otro lado, Park Boon, ex integrante del grupo femenino 21, hará su debut en solitario luego de la disolución del grupo en enero de 2017. Dos años tuvieron que pasar para que Park Boon pudiera volver con un nuevo tema. El día 13 de marzo es el lanzamiento de su nuevo single, que además contará con la participación de su ex compañera de grupo, pero muy grande amiga, Sandara Park. Mientras tanto, uff, este tema está que arde y es un tema que está acaparando los titulares en Corea del Sur y varios de ustedes me lo han pedido. Y es que el asunto de Zungri y YG Entertainment con el club nocturno y las diferentes acusaciones han captado nuevamente la atención luego de que se acusara a YG Entertainment de haber destruido pruebas que inculpan a Zungri en el asunto del club nocturno. Ante esto, YG negó de haber eliminado pruebas y que los documentos que se desechan en la agencia son documentos confidenciales, por lo que por protocolo se deben de destruir cada determinado tiempo. Ante esto, la policía de Seúl avaló la declaración de YG. Asimismo, en el caso de los supuestos mensajes que involucran a Zungri en temas de prostitución, la policía metropolitana de Seúl informó que ellos aún no han recibido las copias originales de los mensajes que fueron difundidos por los medios de comunicación para inculpar a Zungri. Por lo cual, todos los involucrados mantienen su postura de que los mensajes jamás existieron y que fueron solamente fabricados para generar escándalo. Si tú quieres saber más acerca de este tema de Zungri, de lo que pasa con YG y de lo que está pasando con G-Dragon, te informo que el video anterior a este es un video con todos los detalles sobre ese tema. En la caja de descripción te voy a dejar el link o aquí en la parte superior derecha te va a aparecer como una pequeña ahí, le puchas y ahí te voy a dejar todos los videos que te recomiendo y que he subido últimamente y dentro de esos pues va a estar todo sobre este tema. Por otro lado, esta semana también Super Junior nos dio una sorpresa a los fans, pues lanzó un video especial del tema Ahora te puedes marchar, un video que fue hecho exactamente igual al video original de Luis Miguel de los años 90. A pesar de que el video fue muy bien recibido por el público latino y que yo especialmente amé, este video fue criticado por una parte de los internautas coreanos que tacharon a Super Junior de aprovechados y de querer solo promocionar en América y ya no prestar atención a su público en Asia. Y que me dicen de los años que pasaron promocionando en Japón y nunca promocionaban algo específicamente para Latinoamérica, ahí si nadie decía nada. Aún así, con los malos comentarios de los internautas coreanos, el video de Super Junior, ¿qué creen? Se convirtió en tendencia mundial desde el primer momento de su revelación. Bitch, ganando como siempre, siempre triunfando, jamás sin triunfando, siempre Super Junior, jamás sin Super Junior. Mientras tanto, esta semana, Monsta X se reveló la lista de ciudades que visitará con su próximo Tour Mundial. We Are Here es el título de esta gira de conciertos en la cual se anunció su visita a dos ciudades de Latinoamérica, Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México en México. Durante el mes de julio, ambas ciudades. Y por último, cuatro de los miembros de Astro se unieron esta semana a Instagram. En la pantalla te van a estar apareciendo los usuarios oficiales para que vayas y los busques. Bitch, me quedé sin aire. Quien también se unió esta semana a Instagram fue el integrante WooCy de Seventeen. En la pantalla, igual te voy a dejar su cuenta oficial para que vayas y lo sigas y no haya pierda. Oigan, se me olvidó mencionarles. Sunmi va a estar en México, creo que por mediados de marzo. La verdad es que no estoy muy enterado bien de cómo está la venta de boletos, ni quién lo está organizando. Nada más sé que ella ya lo anunció en su página oficial. Bueno, sí sé quién lo está organizando. Yo estaba buscando que nos invitaran, pero como no nos invitaron, pues no le voy a dar promoción. Lo que sí es que si van a ir al concierto de la perrucha, me van a contar cómo va a estar. Muero por ver a la perrucha, pero híjole, está bien caro y pobreza extrema. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les hayan gustado estas noticias. Recuerden que acá abajo me pueden dejar todas sus opiniones y comentarios. También en la caja de descripción les dejo mis redes sociales. Eso ya lo dije al inicio. Pero pues bueno, recuerden que pueden compartir el video, darle like. Porque así me ayudan mucho a que yo les pueda seguir mejorando todo el contenido. Yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano con Shiro Noyume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chisme Coreano.